Mi Señor vino a esta tierra Las palabras no describen su amor Mi Señor de amor que vino por mí No podré olvidar su amor y lágrimas Me extendió su mano, a mí extendió su mano Y aceptó todas mis lágrimas Su amor es tan bello y su mano es tierna Siempre me llenan el corazón Mi Señor Mi Señor vino a esta tierra Las palabras no describen su amor Mi Señor de amor que vino por mí No podré olvidar su amor y lágrimas He extendió su mano, a mí extendió su mano Y aceptó todas mis lágrimas Su amor es tan bello y su mano es tierna Siempre me llenan el corazón Mi Señor Mi Señor Mi Señor Mi Señor